Hola chicas y chicos, mirad, estáis haciendo muchos de vosotros, vosotras estáis haciendo exámenes en los cuales vuestros profes, profes como yo, os estamos pidiendo que nos compartáis pantalla para que podamos controlar cómo elaboráis ese examen, ¿de acuerdo? Para comprobar que no entráis en otras pestañas o en otras ventanas, ¿de acuerdo? Entonces voy a explicaros un poco cómo hacerlo. Bueno, vamos a ver, mirad, yo lo que he hecho es a través de otro usuario, ¿vale? ¿Veis? Aquí tengo a mi profe Bego que me dice buenos días, he creado un Meet para que entres y puedas compartirme tu pantalla para que pueda controlar la realización de tu examen. Por favor, entra en el Meet a través del enlace que te comparto y cuando tengas el examen de tu pantalla, comparte la misma para que yo pueda controlar su realización. Muchas gracias. Bueno, pues voy a entrar en este Meet. Me dice que si me quiero unir. Resulta que como la persona que me ha invitado no es de mi dominio educativo, que es lo que os va a pasar a vosotros porque vais a entrar con un usuario que no es del dominio educativo del colegio, a vuestro profe o a vuestra profe le va a saltar un mensaje de que os tiene que dar acceso, ¿de acuerdo? Entonces, os tiene que dar acceso con el otro usuario. Voy a dar a admitir, ¿de acuerdo? Y ya estoy en los dos usuarios, ¿de acuerdo? Voy a cerrar por aquí. Vale, bueno, pues ahora mismo yo sería la estudiante y estoy esperando a que mi profe me comparta el examen. Vale, bueno, pues imaginaros que ya el profe nos ha enviado el examen y imaginaros que es este examen, ¿de acuerdo? Vale, ¿yo qué tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer es, si veis, aquí tengo los detalles de la reunión, aquí tengo el enlace y demás, aquí abajo tengo para activar el micrófono y tengo para activar la cámara. La cámara la tenéis que mantener permanentemente activa, ¿por qué? Mientras vosotros hacéis el examen, vuestro profe o vuestra profe, además de ver cómo estáis realizando el examen, tiene que veros a vosotras, ¿vale? Para comprobar que no estáis hablando o que estáis con otra persona al lado, etc. Y también tenéis que mantener activo el micrófono, porque de esta manera, pues lo mismo, es una herramienta más de control, ¿vale? Para saber que no estáis hablando a través del teléfono o lo que sea, ¿de acuerdo? Así que cámaras activadas, micrófonos activados. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora lo que vais a hacer es, veis que tenemos aquí el botón de presentar ahora. Y para que veáis un poquito cómo funciona esto. Si vuestro profe os comparte algo, voy a compartir pantalla como si fuese el profe. Veis que mi profe ha empezado a compartir pantalla y en este caso mi profe me va a compartir. Vamos a ver. Vale, resulta que no, el usuario con el que he abierto, vale, sí, correcto, ¿vale? Si os dais cuenta, yo estoy viendo la pantalla de mi profe, pero al mismo tiempo estoy viendo a mi profe, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando compartimos pantalla, quien comparte no puede ver al resto de asistentes al Meet, lo único que ves es la pantalla que estás compartiendo. En cambio, las personas que no están compartiendo pantalla podemos ver a la otra persona, ¿de acuerdo? Bueno, pues mi profe va a dejar de compartir pantalla. Y ahora yo como estudiante voy a compartir mi examen. ¿Cómo lo hago? Repito, le voy a dar aquí a presentar ahora. Y le voy a dar a toda la pantalla, ¿vale? No le podemos dar a una ventana o a una pestaña de Chrome. ¿Por qué? Porque si compartes una ventana, en cualquier momento tu profesor o tu profesora te puede pedir que le enseñes el escritorio y cuando compartes ventana, tú vas a ver tu escritorio, pero vas a seguir compartiendo ventana, ¿vale? Con lo cual te van a pillar que tienes varias ventanas abiertas. Así que, cuidado, compartimos toda la pantalla y además se va a notar, ¿de acuerdo? Bueno, cuando le deis a compartir pantalla, os va a salir, ¿veis? Esta ventana emergente te dice compartir toda la pantalla. Chrome quiere compartir el contenido de tu pantalla con midgoogle.com. Elige lo que quieres compartir. Y aquí vas a seleccionar esta opción. Por supuesto, como veis que os dice aquí Chrome, ¿vale? Tenéis que entrar en el Meet, no con Safari, no con cualquier otro buscador, sino que tenéis que entrar en Meet con Chrome. Seleccionáis, pincháis aquí, veis que se ha marcado en azulito y le dais a compartir, ¿vale? Cuando has seleccionado esta imagen, se te pone azul el botón de compartir y le das a compartir. Aquí a vosotros os va a salir que hay más personas compartiendo su escritorio. No importa, ¿vale? No importa porque podemos compartir el escritorio varias personas a la vez. De hecho, lo podéis compartir todas las personas que haga falta. Lo que va a pasar es que vuestra profesora o vuestro profesor, en vez de ver 15 cuadraditos, pues va a ver 30. O en vez de ver 10 cuadraditos, va a ver 20, ¿vale? De tal manera que en una ventanita va a ver vuestra imagen y en la otra ventanita va a ver vuestra pantalla, ¿vale? Y ahora nada, simplemente os iríais a hacer el examen, ¿vale? Vuestro profesor o vuestra profesora va a ver perfectamente que estáis dentro del examen, ¿vale? No va a ver lo que estáis escribiendo porque va a salir la ventanita pequeñita, pero sí va a comprobar en cualquier momento si cambiáis de pantalla, porque automáticamente daros cuenta de que cambia la imagen de ese cuadradito, ¿vale? En el momento que has terminado el examen y que has enviado el examen, le vas a avisar a tu profesor por el micrófono, Rafa, Carmen, Nacho, Moy, que he terminado mi examen, lo envío, ¿sí? ¿Puedo dejar de compartir pantalla? Sí. Y veis que aquí abajo tenéis el mensajito de meet.google.com, está compartiendo tu pantalla, dejar de compartir. Dejas de compartir y en ese momento, ¿vale? Ya podéis volver a la pestaña donde tenéis el meet y decirle a vuestro profesor puedo salir del examen, sí y no, y ya sigue las instrucciones que te hayan dado. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya servido de ayuda. Muchas gracias. Cualquier cuestión, por favor, no dejéis de preguntar dudas a vuestros profes o vuestras profes para que os podamos asesorar. Gracias. Gracias. Gracias.